Soy enamorado, perdidamente enamorado Estoy enamorado, perdidamente enamorado De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Esta es la cumbia sonidera Con los únicos de la cumbia Cosa, baila, cosa, baila Chep, 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 chep Suéltala papi Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo